A Quique Sarasola le encantó la película. Leer libros, escribir música, leer el trío... Ha dejado año y medio y ahora ha comenzado el libro. Ahora mismo me estoy leyendo el libro Call Me By Your Name y me está encantando. Sarasola, que también ha hecho sus pinitos como actor, cree que algunas películas sí que están por encima del libro. Me gustó más la película Rosario Tijeras que el libro, que es fantástico también, y sobre todo porque lo produje yo luego la película, así que me gusta mucho más que el libro. Aunque para el empresario el cine no siempre está por encima de un libro. Un libro que me gustara más que la película te diría que el niño de los pijamas rayas. Y a la hora de regalar, Quique Sarasola es sincero. Te regalo el mío, que hay más ideas y menos másteres y es el que más me gusta regalar cuando tengo que regalar un libro. El libro que recomendaría a un adolescente... A un niño adolescente que a lo mejor tuviera un momento de dudas o de reflexión le regalaría el niño persa. Una novela que narra la historia de amor entre Alejandro Magno y su esclavo contada por Mary Reynolds. ¡Gracias! ¡Gracias!